Música ¿Cuál es el inicio? La primera emisión ¿Te refieres de haberlo comprado? No y si Si, o sea, si porque no tengo tanto tiempo para acabarlo Se compraron el Red Dead Redemption Todos aquí Bueno, Mario Luis, yo no Y no lo ha jugado Ahí sí ya lo acabó Pero no quiero jugar otra vez por respeto Me gustó demasiado Ahí está Yo también tengo muchas ganas de jugarlo Este está bien chido Ahora sí Bienvenidos a Cenovela Hoy jugaremos A ver, no me interrumpas Por fin Yo voy a ver Bienvenidos a Cenovela Hoy jugaremos Días y dos ¿Qué fue esto, Mario? Days Bear Los días que se fueron Estamos aquí con Seal Hola David Hola Y yo Hola Mario Y ya, neta Son todos los que estamos aquí Sí Ah O sea, los importantes Pues Pero es que Luis es becario ¿Es pecado? Becario Bueno Y está Luis Mi primo Mi ex primo ¿Qué dijimos? ¿Cuál exprime? Bueno, y vamos a jugar Days Gone a partir donde yo me quedé Sí Que es casi el inicio Porque tengo tantos juegos en fila Cuéntame el inicio porque, digo, cuéntanos ¿A qué? De la historia Pues me bajan a mi morrita Se muere Me bajan a mi morrita Y ya, pues ya Eso es todo Fin Fin Days Gone Días y dos Días y dos Días y dos No, pues al principio Creo que A ver, tú me corrigues si me equivoco Al principio No, así no Hay una invasión No podemos decir la palabra con P al inicio, acuérdate Ya casi, ya casi Casi, casi Al inicio Tu novia es herida Creo, es herida Y solamente queda un espacio en el helicóptero para escapar Entonces el güey dice Tú vete Yo me rifo acá con mi amigo el bro Que vaya a matar a unos zombies Y ya Se van y al final creo que mueren, ¿no? No logra llegar Ah, qué mal Ah, bueno, no se sabe El punto es que el helicóptero llega Explota el helicóptero en el aire Es que ahí se van Dice Pero ves una cosita salir Y pasan unos años Y después sale Ya sales tú con barba Ya viejo Y así Dices, no mames Se murió Ajá Así como sabe Como que ya se rindió, ¿no? Exacto Déjenme acordar cómo jugar otra vez Entonces esas madres Y las gordas Digo, las gordas Todavía no se sabe Qué es lo que pasó con estas Con estas Con las sociedades Con las criaturas Ajá Se supone que Lo que dice el gran Kenk ¿Quién es ese? Un güey que es chingón Dicen que este juego Viene de parte de otro juego De Playstation 1 Que se llama Siphon Filter Algo así Siphon Filter Ándale, eso Y ahí viene ¿Cómo sabe? Ay, no me acuerdo cómo Pero como de que Está inspirado en No, es que Hay gente de ese juego O que comparte el universo Ajá, comparte el universo Porque se supone que si En Sai ¿Cómo se llama juego? Sai Ajá Fallas en la misión Ajá Este, el virus Que está entrando a contener Se esparce Y eso es lo que pasa Entonces se puede decir Que es como si los buenos fallaran Entonces ¿Es canon que hayan fallado? Es canon que hayan fallado O sea, cuando tú ganas En ese juego Lo hiciste mal Exacto Si no, no existiría Days Gone No, es al revés O sea, si los buenos fallaran Sí, pero por eso O sea, si tú logras salvar el mundo En ese juego En ese mundo Porque el canon Es canon Es canon ¿Cómo juego Luis? Ya no me acuerdo Ya me morí Muy bien No, tú sigue Ok Y este Y si hay muchas gordas ¿O quieres pasar? ¿Quieres jugar? Bueno, a ver No, 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 que le debo Deja ver cómo es No me acuerdo ¿Sí? ¿Sí salen muchas gordas? Ajá ¿Y si están cerdas? O sea, más adelante, ¿no? ¿Y si están cerdas como en los trailers? Sí están cerdas Muy cerdas ¿No lo has acabado? No Nuestro invitado de honor No lo ha acabado No lo ha acabado ¿Qué pedo? De honor y no lo ha acabado Pero acabó Con esto aquí va bien Red Dead Redemption ¿Qué se cree? Oye, ¿y puedes ir a un table en Red Dead? ¿En un table? ¿Un bordel? Las balas son limitadas, ¿verdad? Bueno, ¿no puedes estar al revés? Tú puedes bañar a la mujer Oye, pero si yo no quiero bañarme Yo puedo bañar a la mujer ¿Cómo puedo golpear la luz? No me hiciste dar el control a la luz Tampoco se acuerda Es que muchas veces ya es más bien memoria muscular Ah, ya, ya está Memoria muscular Ya, listo ya Un machetazo ¿Cómo te llamas? Me llamo Deisvergon ¿Pero sí se llama? No, ¿cómo lo llamamos? Se llama Diccon Sali Ah, Diccon ¿Diccon Sali qué? Diccon Sali Diccon Sali Diccon Sali Este es el peor gameplay Diccon Sali Diccon Sali Porque no sé a dónde tengo que ir Allá me acordé Tengo que entrar allá Diccon Sali Tengo que entrar allá Ah, pero pasen un Mega Man, por favor Pues sí, estaría chido Con Rewind, obviamente Aquí te cansas Ah, se cayó ¿Qué? Aquí te cansas ¿Eres no eran balitas? Piden cuidar la estamina aquí ¿Eres no eran balitas? Ah, las flujas No Era como una botella No Por aquí no Ah 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 Sirve la hacha Ah, no, ya tiene muy poquita Mira, está Ñero, qué ñero ¿O sea, se rompen las cosas? Sí Aquí también se gastan Las armas Ahí está Tengo que ir ahí ¿Para mi moto? Para Para trazarle a ese señor Que va a ir A ver Ok Ok Ah, cierto No, está aquí Atrás, atrás Ahí está ¿Este? No, es como una bruna Esos son tomes Ah, ya Tanta que Oh, la testosterona Salí de mi Aquí está la gasolina Agárrala No me salió No salió el botón Y me tuve que darle Toda la vuelta al camión Ahí está, agarrado Bien, y ya Lleva mi moto, ¿no? ¿Quieres que ir al generador A llenarlo Para que prendas Ah, sí Y ¿Y qué era la Gran premisa De este juego Y que falló? Pues O sea, creo que Prometían mucho Ajá Pero Bien Pues también como que Lo venían anunciando Desde hace como dos años Me parece Ajá Y pues eso Que dicen que Se queda un poco tibio En lo que prometió Oh, ya Y que eso de las hordas Que no era tan Como en el tráiler Que se veía así El hormiguero Sí, de acuerdo Que Que sí Ah, cierto Me puedo esconder también Algo que Algo que Kojima también Va a implementar De seguro Que Kojima va a implementar En el tráiler Porque nadie sabe ¿Aquí? De qué se trata Desde Metal Gear Lo implementó Entonces En Aquí está Sí, perfecto Lo necesito Me gusta Como usa la gorra ¿Hacia atrás? Porque esa me encanta Tengo que atraparlos Todo Es Es Ash Ketchum Cuando despertó Y se dio cuenta Que estaba en el Apocalipsis No soy un maestro Pokémon Y todo se fue a la ver Pikachu Ya funcionó Pero ahí llegaron más tíos Me gusta que cuando cortes Como que el fondo se Aleja Ajá Y ahí bajó Tu tío Oh, la sobre Luis, tú que ya jugaste Un poco más ¿Qué es lo que podrías decir Que destaca? Las hordas Las hordas Sí son Un poco Las hordas Sí se ven divertidas Las gordas Pero ¿Sí se crashea? No se crashea Creo que está bien Optimizado De hecho Creo que la novedad Era eso Que las hordas Increíbles De zombies Que nunca antes Vistas en un videojuego Pues Left 4 Dead Tiene buenas hordas Ahorita jugamos Buenas hordas ¿Tiene Left 4 Dead? Para Xbox No me parezco Sí, porque tú no Tú no tienes Tú no lo tienes ¿Para dónde es? Corta esto Mierda Mierda La clave La clave, no el cuerpo Eso es lo corto Es corta la partida De aquí Le volaste hasta la ropa Con eso Oye, ¿me puedes ayudar? Oye, disculpa Wow Oh, bebé Oh, fuck Ah, u, a, u A, u, a, u ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde está agarrando su su hacha? En el Left 4 Dead Sea bien buena su hacha Es como Kato Y aparte te daba miedo Por la pinta Donde demonios están usando las voces Medicina Si quieres hacer esta conmigo Solo te, yo no tendré las pillas de ver Soy, eso solamente No te encargo ahí en el ¿No quieres pedirlas por Postmate? Hay un OV de aquí al lado Que seguro me No, Postmate ¿Postmate? Postmate Postday Postday Mi prima usó Postday Después de que tuvo sexo con Brande ¿Y sabes por dónde las pidió? Por Postmate Gran chica Bien, tenemos algo que no sé qué es No, pendeja Sí lo tuvo Dice ¿Qué es eso? Una engrapadora O sea, es como para ¿Ah, es para inyectarme cosas buenas? Yo tuve inyectado Ah, no, ese es este Mira, utiliza la tecnología de ¿Qué? Del dinero Es para el aerógrafo Aumentar tu salud ¿Qué dices? Aumenta la resistencia Porque tú le dices Va Voy a inyectar esa chingadera Mira Pero no muestran Cómo te inyectas Para que no generen drogadicta Resistencia Resistencia Están inyectando la resistencia Ah, mira, gané un trofeo Ay, mira, cuata resistencia Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo tutoriales? No, es resistencia Armando No, dirá, ¿qué es esto? Casillero de armas Ah, yo creo que si tienes acceso ¿No? Las puedes guardar Casillero de armas Ajá, la vas guardando Yo creo Sí, ¿no ha visto? Las mejores Entonces va a haber Este, el reto Del vagabundo Juega Smash contigo No, creo que está muy Este, raro Era algo que el vagabundo Nos puede morder Sí, yo no Mira, si fuera un lugar Más amable De la Ciudad de México Tal vez lo haría ¿Qué? Y ya son mis cuates Y tan amables Puedes 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 Conseguirnos Cinco vagabundos Que quieran jugar Smash con nosotros Tres vagabundos Ahí están ¿Y están de gente? Altavoces Donde demonios Están los altavoces O sea, quiero decir Si vieran todo esto No se ve Yo querían rebar Se quisieran llevar No se ve Si tenemos Tiner también El Tiner Se lo van a querer Llevar en chingo Afortunadamente No tenemos Tiner Bueno, nos vemos Vamos a decir Que soy el Tiner De la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Tal vez Hagamos algo Y salvemos El mundo De los zombies Voy con mis patitas Muy rápido Y tal vez sea Él recuerde Cómo jugar Deisbón Ahí vamos Ahí va ¡Gon! ¡Pum! ¿Quién puso este carro aquí? No lo voy a dar Bienvenidos Hasta que aprendas A coger tanto Esto A ver A ver Pero si avanzó Ahí va ¡Friki! ¡Atropella al friki! ¡Atropella al friki! ¡Atropella al friki! ¡Aeropella al friki! ¡Atropella al friki! Compartida al friki